¡Hola, hola! Yo soy Beboppa y estamos en el episodio número 5 de esta serie de Inuyasha y vamos a ir al normal como en todos los episodios y en este episodio y a partir de ahora los tres restantes vamos a estar jugando con los personajes malos digamos de la serie en esta ocasión vamos a ir con Kagura porque creo que era así más o menos el orden que estuve llevando hasta ahora vamos a ir con Kagura que vamos a pelear contra Kagome, Sango, Koga y Inuyasha y Inaraco así que vamos a darle a luchar y vamos a ir viendo los ataques de Kagura que para mí este es el mejor yo considero que es el mejor vamos a intentar darle con este vamos a ir para arriba vamos a terminar acá y vamos a ver qué onda a ver si a veces pasa que nos da y a veces que no nos da y en esta vez no nos dio por lo que estoy viviendo Kagome vino a dar una vueltita y se fue a la misma vamos a intentar ir con ella a ver vamos a intentar quizás vamos a ir para acá no sé si Kagome quiera subir o qué pasa que si yo bajo vamos a intentar hacer algo así no sé si funcione pero vamos a intentar hacer algo así ah claro que me olvidé que yo estaba arriba para creo que estamos bien bien nos pegó 15 pegamos 25 vamos bien vamos bien de momento estamos bien el tema siempre a mí me pasan todos los putos episodios cada vez que juego este juego siempre me quedo sin energía no sé por qué vamos a no sé siquiera quedarse ahí pero vamos a intentar darle con este otra vez vamos a bajar vamos a darle con este vamos a intentar pegar viste vamos a ver qué onda o rajamos o pegamos en realidad Kagura siempre es de venir pegar y se va a la mierda no pero bueno vamos a intentar qué onda nos pegó no tenemos 70 tiene 50 vamos a intentar con este y vamos a subir y a conseguir un poco de energía pegamos 25 cada una está bien pasa que claro yo no tengo energía esa es la cagada es la cagada yo no tengo energía que hago me está bien de energía es yo 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 estoy para el orto me voy a ir a juntar energía y quizás pueda bajar un poco a ver qué onda mientras no me siga Kagura me está todo bien ah hija de puta me siguió me siguió me siguió me siguió 15 ojo creo que que nos hace mierda eh nos hace mierda me parece vamos a intentar darle a lo mucho hacemos guardia hacemos esto y a ver claro eso es lo que supuse que iba a pasar hicimos guardia pero claro es que ella sigue con no no decime decime le gané le gané le gané boludo le gané esto fue más culo que cabeza no sé si la pensé muy rápido la hice bien no sé por qué pero salió perfecto buenísima vamos a ir contra zango en esta oportunidad vamos a darle a pelear vamos a elegir una cartita vamos a ver esta del final ah y esta no me gusta mira la que no me gusta el perfect bar que no me gusta a mí es la que nos salvó ahora pasa que este perfecto salva 25 de 15 la carta que no me gusta no salvo vamos a intentar que es que estamos con zango vamos a intentar hacer la misma maniobra porque yo siempre voy a lo cómodo yo no salgo de mi zona de confort creo que si le pegamos ahora viene y le pegamos ya tenemos menos 40 está perfecto vamos a seguir vamos a intentar darle otra vez y le damos le damos y le damos con esto también a menos que se vaya pegamos juntas está bien ella pegó 25 yo peé 40 ay 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 bajé 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 le damos de una de una a dos vueltas boludo y la matamos a zango bien ahí bien ahí ojo que zango es uno de mis personajes favoritos yo no se si lo dije es una de las que mas me gusta esta guerrera me encanta vamos kagura ahora contra koga koga no me gusta mucho no se por el que no me gusta mucho este el doble salto que me gusta tenemos koga asi que que les parece no se si hacemos algo como esto por ejemplo osea vamos y pegamos de una hijo de puta odio cuando sucede eso es como si el personaje ya supiera que yo hago doble paso esto lo vimos en un episodio anterior odio cuando sucede esto nos pegamos de una eh salimos a matar a ver ahora yo no tengo una carta de 35 menos esto asi que vamos a subir a mi me parece que me caga koga en esta oportunidad me parece que la cagamos la cagamos pero mal ese doble paso yo lo siento como trampa porque es imposible que el otro sepa a menos que este viendo las cartas que yo saco no vamos a intentar hacerlo otra vez porque para mi se me hace trampa a mi no me gusta eso vamos a intentar hacer lo que hicimos hasta ahora ah son claro son tres ya quería pegar viste como si no hubiera un mañana no ahora me parece como más lógico vamos a dar dos pasos el chabón ya sabe que quedas dos pasos así que eso no me gusta realmente no me gusta vamos a intentar quedarnos acá con la poca energía que tenemos vamos a intentar dar a ver qué onda no creo que subo otra vez no creo que sea medio boludo pero vamos a intentar yo tipo vamos a gastar energía lo pavote yo a mí me falta energía y yo a gastar energía vamos a subir vamos a retroceder y vamos a conseguir un poco de energía porque claro siempre sucede lo mismo ay si es verdad me olvidé de esto siempre que estamos en este cuadro osea es un poco más peligroso claro que está a menos que para donde estoy tengo 60 de vida está bien está abajo podríamos intentar hacer esto y si no nos vamos y juntamos energía igual le faltan 10 osea tampoco podría haber bajado yo tengo 60 de vida estoy media cagada pero no pasa nada vamos a juntar un poco más de energía y vamos a hacerlo bien igual le quedan 10 tampoco es mucho no y que hacemos que hacemos quedamos acá y bueno nos quedamos ahí porque yo lo que quiero hacer es acercarme a él también tiene dos pasos mira no sabía ok nos quedamos ahí no pasa nada en el otro bajamos y le pegamos a ver que si es que podemos hacer algo no tengo mucha energía me voy para atrás bajo y este a ver si este me funciona bien de momento si ya no a menos que no 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 vamos a ir con este no porque con este con este no importa si baja sube o va al costado estamos con esto y bueno seguimos seguimos eligiendo cartas como si no como si no supiésemos que vamos a ganarnos aunque no capaz que el chabón hacía un anos que no tienen triple saldo bien doble vamos ahora con contra Inuyasha vamos a hacer una cartita la primera esta vez este me encanta esta es mi carta favorita de este juego tenemos a Inuyasha vamos a intentar hacer esto y esto vamos a ver que onda a ver si podemos este es el ante ultimo ojo Inuyasha me parece que dentro de todo es mas o menos fácil a menos que sea como coja que adivina mi doble paso viste pero no es el caso vamos a hacer esto para esto tengo 30 y 25 pasa que yo no se si el va a subir o va a bajar asi que yo me voy a quedar con esto y vamos a hacer guardia no y vamos a hacer energia a ver que onda uy me olvide de ese ataque 50 de 1 me olvide de ese ataque ah por lo menos hicimos guardia eh 15 15 ah pero nos vio con toda eh con toda con tuti toda y toda vamos a intentar hacer esto pasa que el tiene 15 una con 15 hacemos esto y bueno si no morimos no morimos no morimos porque yo siempre soy re negativa viste real no no hay que pelear hay que pelear y ganamos ahora vamos contra eh naraku estamos kagura y naraku esta es una pelea vamos a ir con la carta eh esta me gusta esta carta también me gusta eh tenemos doble paso asi que vamos a intentar hacer lo mismo hasta ahora a ver eh si nos funciona con el el unico que no nos funciono fue con koga que adivino mi carta hijo de puta adivino mi carta eh vamos cuanto quitamos quitamos bastante les queda 35 vamos a intentar con este y bueno ya ya porque ya no tengo mas no 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 tengo mas ahi esta 25 perfecto y le quedan 10 estamos bien tuve que haber subido arriba quizas no pasa nada mira tiene el escudo perfecto que tenemos no se si se querra quedar ahi 10 no subimos ahi esta listo vamos ahi no importa que hace vos pega tranquilo no pasa nada tenemos ahi le quitamos 15 y le ganamos a naraku por fin le ganamos solamente contra koga le perdió un pase que koga me adivino la puta carta y me molesta eso hijo de puta pero no pasa nada terminamos eh con kagura fue bastante divertido me gusta mucho kagura me hubiera gustado que kagura se quedara con sello me hubiera gustado mucho pero bueno no importa terminamos este episodio espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente chiquis